Y como ya estábamos hablando de las inseguridades, de la autoestima, pues yo les quiero cambiar de tema y transicionar a esas personas que son tan inseguras que no quieren que su pareja se vista bonito, que salgan guapos a la calle, que les dice básicamente que sí se pueden poner y que no, o sea que no los deja llamar la atención. Y yo quiero preguntarles a ustedes si les ha tocado estar en esa incómoda situación en donde les digan que no se pueden poner. Pero espérate, es que hay una gran diferencia entre opinar y otra cosa es imponer. Me parece que opinar está muy bonito cuando uno le dice a la pareja, te ves hermosa, te ves espectacular, pero me gusta cuando te pones vestidos. Te ves hermosa, pero me gusta cuando estás, no sé, más casual que tan, pero otra cosa es no me salga así, no me gusta como si está, o sea, es una cosa opinar, otra cosa es ya imponer, ¿no? Yo sí digo, mira, yo digo, me gusta mucho ese vestido, pero nomás cuando estás para mí. Sí, 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 también tienes. Ay, ay, pero eso es tóxico. Tóxico, es tóxico. Así soy, así soy, no peño, ni modo. Somos tóxicos estables. Yo creo que le estás bromeando. Dime que tú estás bromeando, por favor. ¿Qué harías tú, chiquis, si él te dice que te vistas así? No te enojes, no te enojes, no me veas así, mejor me sonríe, mira, sonríeme. No, es que eso está mal. Pero él reconoció que era tóxico estable. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, chiquis, si te dicen, no, quiero que te vistas así, no me gusta como te ves así, no vas a salir? Terminamos. No hay que discutirlo. Ahora hay que discutirlo para chicos. Ayer es el año empezado y ya te dominaron, Jerry. Aquí nos estamos yendo a un extremo, ¿no?, en donde es tóxico. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron una foto que salió recientemente de Hailey Bieber con Justin Bieber, en donde Hailey va guapísima con un vestido rojo súper elegante y Justin Bieber va atrás, o sea, en chanclas. Ahí la estamos viendo en pantalla con un short, con una sudadera, o sea, en súper megafachas. En este caso, yo siento que ella sí tiene el derecho de decirle, oye, vamos a un evento formal, ¿no crees que te deberías de poner a lo mejor un trajecito, aunque sea una camisita? ¿No crees que eso es correcto? Es importante en la pareja el equilibrio, la equidad. Si vamos a un evento, por ejemplo, vamos a suponer que ellos iban a un evento X, ella se viste de esa forma, él se viste de esta otra. Si bien es cierto que tenemos que respetar el estilo de nuestra pareja, no menos cierto es que no podemos ir a un matrimonio en un bikini, no menos cierto es, y lo estoy poniendo al extremo, porque en la vida socialmente hay protocolos establecidos a nivel de... Hay veces que ya pasa, que tú vas a una boda y se ve más buena la amiga que la que es más linda que la que va a hacer. Entonces dices, pues no te vistas así, mija, porque si no lo vas a tapar a la que se va a casar. O sea, todo el mundo va a voltear a ver a la buena y a la otra no la van a ver. Sí, los protocolos se han perdido hasta en los aviones. Los protocolos se han perdido, exacto, se han perdido los protocolos, lo importante es recuperar la comunicación y expresarlo, porque en consulta, y lo digo, no me caigan, sí es real que una de las cosas que baja el deseo sexual, que es lo que diferencia a una pareja de una amistad, es cómo se viste mi pareja. Si bien es cierto, no puedes imponer... Pero una cosa no tiene que ver con la otra, mi amor. No, no, pero chiqui... ¿Cómo que se ve el apetito sexual? Mira, chiqui... Vístete como te de tu gana. Porque cómo te ves, acuérdate que ayuda a que el deseo sexual de la pareja esté intensamente prendida. Imagínate una persona como la describe Andrea, totalmente estrafalaria, y tú quieres ir realmente y sentir, vivir un momento de pareja y no te gusta cómo se ve tu pareja. No es imponerle, pero sí como una... Oye, pero entre gusto no hay disgusto. Fíjate que a Jerry, digamos, particularmente, y es muy respetable, no le gusta que su morra se vaya así, con el vestido sensualón. Hay hombres que se dicen, ponte lo más sensual que se pueda, que tenga el escote, que la falda te llegue alta, que tal. Son gustos, es muy respetable. Hay que respetarlo. Y si la mujer está también a gusto con eso... Pero ya estén cómodos los dos. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto está bien? O sea, ¿hasta qué punto está bien imponerle una vestimenta, ya sea más conservadora o más sexy, como lo dices tú, de que se ponga más escote, más cortito? ¿Qué tal que ella no quiere? Imponer nunca será una opción sana para una pareja. Eso inmediatamente nos pone en la toxicidad de la pareja. Si yo le impongo a mi pareja... Yo nomás porque me confieso, pero nadie, ustedes se confiesan. Hay que tener también... Hay que tenerlos bien puestos para decir lo que uno es y su punto de vista. ¿Saben quién sirvió su punto de vista? Nuestra gente ahí en las redes sociales. Les hicimos una pregunta y ustedes nos respondieron. A la pregunta es, ¿tienen su pareja el derecho de opinar sobre cómo se visten? El 39% dijo que sí y el 61% dijo que no. ¡Órale! ¡Contundente! Es una rebeldía. Mira, aquí está el resultado diciendo que no quieren que opinen. No hay que imponerle el estilo. No, pero es como dice Daniel. Una cosa es imponer y otra cosa es opinar. Y otra, exacto. Lo que yo te puedo decir, Pablo, quítate esos pantalones, que estos pantalones te te marcan mucho todo. Exacto, por ejemplo. Te te marca la cota y quítate... Esperamos que ayer en casita... ¿Yo puedo decir esto? Esperemos que ayer en casita hayan ya formado alguna opinión. Gracias.